Se acerca el raro eclipse que podrá ser visto en su plenitud en Estados Unidos, concretamente a lo largo de una franja de más de 110 kilómetros de ancho que atraviesa el país desde la costa del Pacífico a la del Atlántico, desde Oregón a Carolina del Sur. Más de 300 millones de personas en Estados Unidos el próximo 21 de agosto podrán ver durante dos minutos y medio cómo la Luna cubrirá completamente el disco visible del Sol. En otras partes del globo se podrá observar sólo de manera parcial. La NASA aprovechará este evento astronómico, un acontecimiento que no ocurría desde 1918, para avanzar en el estudio del astro Rey. En este afán de ir más allá, la NASA mandará dos aviones especiales que perseguirán la sombra del eclipse total. Los pilotos de la Agencia Espacial dispondrán de más tiempo de observación, aunque el objetivo no es el disfrute visual. Los aviones W57F dispondrán de un equipo capaz de capturar imágenes en alta definición, concretamente 30 disparos por segundo, las cuales permitirán estudiar, entre otros fenómenos, los movimientos ondulatorios en la corona y las peculiares nanoyamaradas. Además, este eclipse total en sí presenta una ocasión única para estudiar la atmósfera solar, concretamente las formaciones y las condiciones que se dan en la corona del Sol.